Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy se disputó la etapa 11 de la Vuelta a España y el ganador fue nuestro escarabajo Miguel Ángel López, demostrando por qué le dicen Superman. Fue una jornada media montaña bastante peleada, donde el colombiano logró imponerse en el último kilómetro. Así fue su emocionante llegada y Chris Froome continúa como líder de la general. Por su parte, Esteban Chávez perdió tiempo y ahora se ubica de tercero en la clasificación general, quedando a 2 minutos y 33 segundos del líder Froome. Así quedaron los demás ciclistas colombianos en esta etapa. Y así van en la clasificación general. Etapa 12. ¿A qué hora empieza? Cháeme hora colombiana. ¿Cuántos kilómetros? 160.1 kilómetros. Recuerda seguir nuestra transmisión en vivo minuto a minuto en www.colombia.com Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.